Entonces, bueno, Álvaro, gracias por tu tiempo y no puedo dejar de primero comenzar preguntándote por esta pandemia que estamos viviendo y nos da la posibilidad de conducir esta entrevista a través de video, ¿verdad? ¿Cómo lo estás enfrentando? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Y te pregunto también como actor, ¿cuál es tu aporte para poder mantener la industria en movimiento, verdad? Bueno, yo lo primero que quiero hacer es mandaros a todos al otro lado del charco un abrazo muy fuerte, muchísimo ánimo, muchísima fuerza para que podamos salir de esto cuanto antes. Yo ahora mismo me encuentro en Madrid, estoy en casa con mi familia, estoy intentando disfrutar de ellos todo lo que puedo porque he estado pasando mucho tiempo fuera de casa grabando otros proyectos. Y justo ahora cuando ha estallado toda esta situación tan terrible, sí que me encontraba afortunadamente en casa, tenía muchas ganas de estar con mi familia, lo que pasa es que son unas circunstancias muy extrañas. Yo, bueno, estoy intentando ser todo lo responsable que puedo ser, creo que es lo que nos toca hacer ahora. Hay gente pasándolo muy mal, gente infectada, gente que está falleciendo, familiares de esta gente que ni siquiera puede ir a despedirlos a un cementerio. Muchos equipos de trabajo, no solamente sanitario, sino de transportes, periodistas, todos los cuerpos de seguridad que están intentando hacer una labor muy, 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 porque nosotros podamos seguir llevando una vida relativamente normal y que podamos volver a nuestra cotidianeidad lo antes posible. Pienso mucho en ellos y creo que nosotros nos toca una labor bien sencilla que es quedarnos en casa. Muchas veces la gente me pregunta, tú, ¿cómo pasas el tiempo? ¿Cómo te entretienes y demás? Para mí el entretenimiento ha pasado a ser algo, digamos, de segundo plano. Creo que es necesario para que tengamos un poco la cabeza en medio de su sitio y que no nos volvamos del todo locos con esta situación. Pero creo que es muy importante que también nos tomemos el tiempo para reflexionar sobre todo lo que está pasando y que ya que está sucediendo esta cosa tan horrorosa y tan tremenda, que seamos lo absolutamente inteligentes como para sacar algo bueno de toda esta situación. Y para mí esa cosa buena sería que pudiéramos aprender tanto de nosotros mismos como de las cosas que están bien, las que están mal. Ojalá toda esta situación habiéndonos convertido en una sociedad un poquito mejor. Y la nueva temporada no puede llegar en un mejor momento, ¿verdad? Todo el mundo ha estado esperando por mucho tiempo, ya no sé si un año o meses, el nuevo ciclo. Va a traer algo de alivio a la gente que puede ver el show desde sus casas. Y en ese sentido te pregunto, ¿cómo ha evolucionado tu personaje en estas cuatro temporadas? Porque al principio lo veíamos como un hombre muy enfocado en su plan, pero ahora ha evolucionado, ¿verdad? Hemos visto distintos lados del profesor. Bueno, fíjate, Netflix había planteado el estreno de La Casa de Papel con mucha más antelación del momento en el que está ya toda esta situación. Ha coincidido. Fíjate que incluso hubo algún comentario. ¿No os parece un poco frívolo que se haga toda esta promoción en este momento que estamos viviendo? A mí, sin embargo, me parece que ha sido un acierto por parte de Netflix que hagamos esta promoción a través de Internet, a través de videoconferencia. Me parece que es un acto de responsabilidad. Y también nos daba mucha pena dejar a todos los fans que llevan tanto tiempo esperando. El estreno no es solamente que pongamos en el aire la temporada en sí, sino todo lo que trae asociado. Y parte de eso es la promoción. Y que vosotros nos preguntéis sobre qué pensamos, cómo lo hemos vivido y demás. Y a los fans esto les parece muy interesante y nos parecía que era una pena que los fans se perdieran en esto. Así que hemos decidido hacerlo de esta forma, intentando ser lo más responsables posibles, pero sin dejar a los fans sin esto. A nosotros nos parece que el destino ha querido que sea así. Que el 3 de abril, que estemos todos confinados, se estrene La Casa de Papel. A nosotros, hablándolo con otros compañeros de la serie, nos parece maravilloso que podamos aportar nuestro pequeño granito de arena a que la gente pueda pasar la cuarentena de una forma un poquito más aliviada. Silvia 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 de válvula de escape, el ver en este caso la cuarta temporada de La Casa de Papel. Aunque no sé yo si la cuarta temporada va a ser demasiado válvula de escape o una olla a presión, más aún, porque está llena de tensión. Pero espero que los fans la disfruten muchísimo. Y en cuanto a la evolución del personaje, efectivamente el personaje necesitaba evolucionar. Todos los personajes de cualquier serie que llegue a ser medianamente longeva, si mantenemos siempre el mismo personaje, hacemos un personaje plano, sin distintas facetas. Nosotros ya habíamos visto en las tres primeras temporadas, especialmente en las dos primeras temporadas, como era un tipo muy controlador, con todo especialmente planificado, tímido, como muy encorsetado en sí mismo, muy cerrado. Y con una mente prodigiosa, pero también por, digamos, gracias a todo ese trabajo que ha hecho de planificación. En estas dos últimas partes, en la tercera y ahora en la cuarta, como veréis, sí que nos parece interesante, ya que conocemos al profesor como que uno de sus cimientos es esta inteligencia y esta capacidad de control y de planificación, ¿qué pasa si a esta persona, de repente, la despojamos de esa herramienta, de esa capacidad de controlar todo lo que está sucediendo? Y a mí me parece que es una evolución lógica del personaje. Ahora ya lo que tendremos que descubrir es si es capaz de volver a apoderarse de la esencia del profesor o no. Sobra que verlo el 3 de abril. ¿Y has tenido, Álvaro, oportunidad de poder dar ideas sobre la historia en general a Alex o a los guionistas o sobre tu personaje en particular? ¿Algún aporte que hayas podido hacer? Por supuesto. Nosotros con los guionistas tenemos la línea muy despejada, la línea muy abierta de cara a discutir lo que está pasando. Hay veces que ellos nos convencen a nosotros de que esto que han escrito es lo que de verdad tiene que suceder y otras veces que nosotros tenemos la capacidad de poder hablar con ellos e intentar convencerles de por qué no añadimos esto, por qué no cambiamos aquello. Hay, por ejemplo, una cosa de la que estoy muy contento el haber aportado. Más allá que en su momento, que esta anécdota yo creo que es bastante conocida, que Pedro Alonso y yo pensamos que sería muy interesante que fuéramos hermanos, que esto en el guion original no existía, no era como tal, y fue una propuesta nuestra que el profesor y Berlín fueran hermanos, de cara a estas dos últimas temporadas había una cosa y es que el profesor siempre ha sido un nerd, siempre ha sido una persona que no ha tenido inteligencia emocional, no ha tenido una relación de pareja jamás y de repente ahora está con la inspectora y parecía que eran la pareja perfecta y a mí me parecía interesante coger y decir, chicos, si es la primera novia que tiene en su vida de verdad, lo ideal, si además él es tan raro, es que no sepa manejar esa relación, que sea torpe en la relación y de ahí surge la discusión de la tercera temporada en la furgoneta, cuando están escapando y llega el dron y demás, de esa incapacidad de él a tener una madurez emocional y eso sí que recuerdo que era una de las cosas que pude aportar al guion desde el estudio de mi personaje. Cuando te entrevisté la primera vez en Cannes hace año y medio, me comentaste, no puedo salir de ninguna parte sin ser reconocido, ¿Cómo has logrado, este, embrace es la palabra en inglés, todo el éxito de la serie? ¿Cómo has logrado asumirlo? Y este personaje también te ha abierto muchas puertas para otras producciones internacionales también, ¿verdad? Sí, estoy muy contento porque el profesor me ha aportado muchísimas cosas y entre ellas, a nivel laboral, me ha abierto muchísimas puertas, no solamente en España, sino también con producciones extranjeras, gente con la que yo he soñado trabajar y que hoy por hoy tengo la oportunidad de colaborar con ellos. Lo último que he hecho, por ejemplo, es la Rueda del Tiempo, que he podido hacer escenas en frente de Rosa Montpike, nominada al Oscar. Imagínate, es como un sueño hecho de realidad. Sí que es verdad que me ha proporcionado el tener un acceso a una industria muy potente desde lo que se hace en España y también en el extranjero. Más allá de la Rueda del Tiempo hice otra producción que se llama The Head, que también se va a estrenar en HBO Asia y luego irá recorriendo el resto del mundo. Y afortunadamente, hoy por hoy, sigo teniendo proyectos sobre la mesa de los que no os puedo hablar todavía, pero sí que son muy interesantes y que me apetecen mucho. Y en cuanto a cómo soy capaz de gestionar ese éxito o esa fama, pues bueno, intento tomármelo con la mayor naturalidad del mundo, entender que es una cosa que va asociada a cuando de repente tu serie se ve en tantísimas partes en el mundo y casi, casi, casi en todos los países donde se ha estrenado ha sido todo un éxito. Yo intento tener los pies en el suelo, ser muy consciente de que un día estás arriba y al siguiente puedes estar abajo, no creerme nada más que soy un simple actor que intenta hacer su trabajo lo mejor posible y ya está. Y bueno, con humor, cuando de repente vas andando por una calle de Tailandia, como cuando fuimos a grabar la tercera temporada, el arranque de la tercera temporada se grabó en Tailandia. Y bueno, incluso en Tailandia la gente que paraba por la calle es que casi, casi lo que te daba es risa decir, pero por Dios, ¿hasta dónde está llegando esto? Ya para terminar, porque casi se acaba mi tiempo, en términos de desafío, la primera temporada fue, tú estabas básicamente en un interior, me imagino que en un set, y ahora en la última temporada, en la que vimos, no en la que viene, era mucho exterior. ¿Qué desafíos presentó para tu personaje? Bueno, son desafíos no solamente desde la interpretación, sino desde otros departamentos. Por ejemplo, el profesor en la primera y en la segunda temporada estuvo mucho en el hangar, solo. Y la creación del personaje, yo tengo que estar muy agradecido, no solamente a los escritores, no solamente a los directores, sino también, por ejemplo, al departamento de fotografía. Miriam Moedo, que es el director de fotografía, iluminó al profesor de una manera muy concreta. En el hangar siempre vemos solamente la mitad de la cara, el resto no está iluminado. Los tiros de cámara están casi en su cogote, que favorecen esta cosa críptica del profesor, de no saber exactamente qué es lo que tiene en su cabeza. El departamento de arte, que consiguió aquella atmósfera tan inquietante y demás. Cuando de repente sacamos al personaje fuera, tenemos igualmente que dotarle de identidad en otro sentido. Pero, por ejemplo, para el departamento de iluminación, para el departamento de fotografía, era muchísimo más complicado el favorecer el estilo de ese personaje cuando estás a plena luz del día. Pero eso favorecía el hecho de que el personaje se encuentra absolutamente desvalido, está a la vista de todo el mundo, con lo cual podríamos ver hasta casi, casi, casi dentro de él. Entonces, el reto no solamente era para mí, sino que era para todos los departamentos. Álvaro, bueno, se acabó nuestro tiempo. Te quiero agradecer desde Nueva York y de parte de nuestra publicación de TV Latina todo el tiempo que nos has regalado. Mucha suerte con la nueva edición de La Casa de Papel. Esperamos por muchas más. Y suerte en los proyectos futuros, ¿no? Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer hablar contigo. Os mando un beso muy fuerte. Por favor, transmítelo a toda la redacción. Y sí, espero que a los fans, que son al fin y al cabo la gente importante, les siga entusiasmando. Y efectivamente, ojalá, ojalá, dicen los ingleses, para nosotros, ¿no? Larga vida, larga vida La Casa de Papel, claro que sí. De todas maneras, muchas gracias y un fuerte abrazo también a la distancia. Gracias por tu tiempo. Un beso muy fuerte. Gracias. Bye, gracias. 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 Gracias.